Hola conchas de su madre, bienvenidos a una nueva sección en el canal, con noticias de la WWE, la verdad es que hace tiempo quería hacer esto acá, pero ya hay demasiados canales sobre lucha libre que me pareció bastante, pero en fin, después de casi 4 años del canal ya estamos teniendo estilo propio, ya que tenemos las crónicas, los vlogs y ahora las noticias de la WWE, así que empecemos. Here comes the money, here we go, money talk, here comes the money. Se va volviendo a la empresa como ejecutivo, puede que sea un movimiento de ajedrez del tío Vince en su posición contra la autoridad. Esto no quiere decir que haya una tensión excesiva entre Vince y su yerno, pero si que hay tensión entre Shane y su hermana, algo que le llevó a marcharse de la WWE, en 2009. La promo de Shane en la marca roja se reescribió por completo poco antes de que su segmento viera la luz. En concreto, se eliminó toda referencia a querer despedir a Triple H y Stephanie McMahon. Curiosamente, fue una petición del viejito de Vince para que no se calentaran las cosas tras las cámaras. Además de la tensión familiar en torno a Triple H, hay empleados no familiares que también están disgustados con Hunter, ya que consideran que no vendió en buenas condiciones la paliza de Roman Reigns en diciembre, ya que tuvo varias apariciones mientras se suponía que estaba lesionado para la televisión. Y este fue el video de las noticias, obviamente no solo noticias, también habrá tops, comentarios, o lo que sea en torno a la empresa de Vince, espero les guste esta nueva sección, y si lo hago es por dos cosas, en primera porque me gusta, y en segunda porque quiero que mi público sea variado y no estancarme en un solo estilo, como siempre, no se olviden darle al like, comentear y suscribirse para más contenido, soy Austin Rivera y nos vemos en la próxima. Ah no perdón, soy Ewan McMahon y nos vemos. Chau. Chau.